Mate Plaza de Toros presenta Europa Clipper a una luna de Júpiter para descifrar si estamos solos o no en este universo la información nacional más relevante de hoy martes anuncian un ambicioso proyecto para construir un millón de viviendas durante este sexenio de Claudia Schenbach. Lo más relevante el día de hoy en la información local, los diputados pretenden deshacer, borrar iniciativas de la pasada administración y solo analizar lo que surge de ahora en adelante no quieren nada del pasado tema importante el día de hoy en la información meteorológica. Bueno pues se están reportando que hay una vaya alerta monitoreo extremo por la posible formación de un ciclón tropical en el océano Atlántico. Damas y caballeros, muy buenos días bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como que ahora mañana, mayúsculo placer para mi saludarles. Hoy el calendario nos recuerda que estamos a martes 15 de octubre, vamos transitando en el día 289. Faltan 77 días para decir adiós a este 2024. Señoras y señores hoy les deseo un martes de gran motivación. Vamos de lleno vamos a adentrarnos a las noticias vamos a comenzar con la información meteorológica. Señoras y señores les quiero informar que las autoridades meteorológicas nos alertan por la posible posible formación de un ciclón tropical en el océano Atlántico hay vigilancia extrema. Según los pronósticos, al momento se mantiene en un 60% la probabilidad de una evolución, de una formación ciclónica. Mientras tanto prepárese porque en las próximas 24 horas tendremos los efectos de norte en la costa yucateca provocado por el primer frente frío que se acerca a la península de Yucatán y que se va a huir, se va a fusionar a una nueva onda tropical que va a potencializar la presencia de lluvias torrenciales. Se pronuncian incluso tormentas en muy buena parte de la península de Yucatán durante el transcurso de hoy martes, ya que el boletín meteorológico nos indica que se estarán presentando tormentas fuertes dispersas, por ejemplo, de 25 a 50 milímetros en el norte, centro, sur, suroeste del estado de Campeche, así como tormentas moderadas dispersas de 5 a 25 milímetros en el centro, sur, suroeste de Yucatán y norte, centro y sur del estado de Quintana Roo. Las lluvias podrían venir incluso fuertes acompañadas de actividad eléctrica abundante. El boletín meteorológico también nos advierte esta mañana que las temperaturas máximas estarán alcanzando valores de 32 a 37 grados en Yucatán y Campeche, así como de 32 a 36 grados en el estado de Quintana Roo. Los vientos serán del este sureste y este noreste de 10 a 40 kilómetros sin descartar rachas mayores en la zona de la costa de Yucatán, según la información meteorológica. Vamos ahora a la información nacional. Con una inversión de 600 mil millones de pesos se van a construir un millón de viviendas y mejorar 450 mil más, además de entregar un millón de escrituras durante este sexenio de Claudia Shimba. Una noticia muy importante, un proyecto muy ambicioso. La nueva estrategia de labor social se realizará en coordinación de la Comisión Nacional de la Vivienda de la propia Secretaría de Desarrollo Agrario, pero también estará participando, por ejemplo, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, conocido como el Infonavit. La titular del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, incluso informó el día de ayer que esta mayor cantidad de viviendas, de casas, se van a construir, por ejemplo, en la región sur del territorio mexicano, con 325 mil casas. Le sigue la región centro con 239 mil 400 viviendas, región centro-norte con 228 mil 800 viviendas, mientras que en la región norte se estarán construyendo 206 mil 800 casas. Proyecto ambicioso del gobierno federal. Vamos al territorio de la información local. El Congreso del Estado, bueno, pues ha iniciado el proceso para desechar, borrar en cada una de sus 18 comisiones permanentes todas las iniciativas que quedaron pendientes de las legislaturas anteriores, que suman más de 100 proyectos en la congeladora. El proceso consiste en presentar durante una sesión de la comisión respectiva la lista de todas estas iniciativas que tienen pendientes de la legislatura pasada, principalmente, y de las anteriores, y por unanimidad que se acuerde simplemente borrarlas, desecharlas, quitarlas porque no les interesa. El propósito, dicen, es trabajar solo con las iniciativas que se presenten de ahora en adelante. También trascendió que, a pesar de que todas estas iniciativas que tienen pendiente, vayas, serán desechadas, los diputados tienen, por supuesto, la libertad de rescatar las que vayan, consideren y volver a presentarlas en el Congreso del Estado, para que simplemente no sea basura. Vamos ahora al territorio de la información internacional. Clipper, la nave más grande de la NASA, para una misión importante, una misión planetaria a la luna de Júpiter, cubierta de hielo, y que, dicen, esconde en sus profundidades un enorme océano que pudiera, pudiera quizás, albergar vida. La historia finalmente se va a conocer en torno a esta misión para poder descifrar si estamos o no solos en este universo, y va a llevar a cabo unas 50 acciones de sobrevuelo a lo largo de esta misteriosa luna helada, a 25 kilómetros de altura, que determinará si presenta condiciones favorables, quizás, de vida. Durante unos cuatro años, esta nave espacial va a enviar pistas a los científicos sobre el potencial astrobiológico de los mundos habitables más allá de la Tierra, pero la misión se podría extender como los hizo Galilea, los exploró la superficie helada de hace ya más de 20 años. También trascendió el día de ayer como parte de esta misión espacial, que la agencia espacial estadounidense explicó que la nave de 5 metros de altura y 30.5 metros de ancho estará recorriendo 2.900 millones de kilómetros para poder llegar a Júpiter en cerca de seis años, y después tardará un año más para poder ajustar su órbita, iniciar los estudios, y esto sería en el dos mil. Tabas y caballeros, estas serían las noticias más importantes. Oiga, por cierto, antes de despedir, quiero compartirle y pedir, por supuesto, su solidaridad, su apoyo para, vaya, ayudar a las familias yucatecas afectadas por el paso del huracán Milton en las costas de Yucatán. El gobierno del estado, recordemos que está solicitando recaudar alimentos no percederos y enlatados, colchonetas, sábanas, artículos de higiene personal, y todo esto es en apoyo de quienes perdieron su patrimonio tras los embates de lo que fue el paso del huracán Milton en la costa de Yucatán. La ayuda se estará recaudando, por ejemplo, en el centro de acopio ubicado en el edificio central en la avenida Alemán, número 355 de la colonia Isina, aquí en Mérida, donde finalmente desde ayer hasta mañana será el último día para recaudar los víveres. Damas y caballeros, nos despedimos con el decreto de esta mañana de hoy martes. celebra tus éxitos e ignora tus fracasos. Soy Antonio García y como quiera mañana, gracias primero por darme la oportunidad de saludarles, segundo el poder informarle y tercero, y creo que es lo más importante, que tengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Martes, ánimo, muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.